Hola, soy Martín. Nací con dos familias que me quieren y me acompañan. Y aunque a veces me enfado con ambas, las quiero y me quieren un montón. Por un lado está mamá, que huele a vainilla y almendras. Mi hermana mayor Lara y mi perro Apple, que significa manzana en inglés. Por el otro está papá, siempre ríe, hace gracias y le gusta inventar a la hora de cocinar. Sus magdalenas de calabaza son de lo mejorcito que hay. Tener dos familias mola. Tengo dos hogares distintos, dos cepillos de dientes distintos, dos habitaciones distintas, aunque igual de desordenadas. Casi todo por duplicado. Pero lo que más me gusta de tener dos familias es que, aunque estén separadas en espacio, tiempo y actividades, ambas son mi familia. Hay un día del año en que nos juntamos y se convierte en un día súper especial para mí. El día de mi cumpleaños. Es un regalo verlos juntos. Invitamos al resto de familia. La abuela y abuelo por parte de mamá y el abuelo, tíos, tías y el primo Hugo por parte de papá. También vienen amigos y amigas por ambas partes. Vamos, un fiestón. A mí me encanta, porque lo que les une soy yo. Pero en mi tercer cumpleaños, algo cambió. Papá llevaba un tiempo compartiendo su vida con Ana. Así que ese día también la invitó. Al principio a mamá no le caía muy bien. Y a mí tampoco. Pero con el tiempo descubrí que era una divertida compañera de juegos. Y aunque a veces discutíamos, era una persona en la que podía confiar y con la que siempre podía contar. Me gusta mucho ir a la escuela. Es un lugar maravilloso. Lleno de colores y cosas chulas. Casi siempre me acompaña y recoge mamá. Excepto una tarde a la semana que viene papá. Aunque mis compañeros y compañeras lo conocen poco, les cae bien. Porque siempre es muy simpático y amable. Una tarde de miércoles, cuando tenía seis años, papá y Ana vinieron a recogerme en nuestro supercoche. Y fuimos a pasar la tarde al parque. Estaba lleno de columpios, muy altos. Por eso, para subir, tenía que usar una escalera larga. Había también un tobogán tan enorme que cuando te tirabas por él, te entraban cosquillas en la barriga. Ana y yo nos pusimos a jugar a detectives, siguiendo un rastro entre las flores, cuando de repente llegaron al parque Erika y Fran, de la clase de primero A. ¿Está quién es? Yo me quedé callada un momento. No tenía ganas de dar explicaciones. Y seguí jugando. Pero la curiosidad de Erika y Fran no hacía más que crecer. Y siguieron... Tu madre sabemos que no es. Tu hermana tampoco. ¿Es de tu familia? ¿O es tu amiga? ¿No será tu madrastra? ¿Sabéis qué? Es todo eso y ninguna de esas cosas. Es... Mi Ana. A Erika y Fran la respuesta les sirvió. Ana me besó cariñosamente en la frente y nos pusimos a jugar los cuatro juntos mientras papá sonreía desde un banco. ¡Suscríbete al canal!